Con opiniones contrarias, tanto como con naciones a favor y otras en contra, hoy Nicolás Maduro asumió su segundo periodo presidencial en Venezuela. Con la participación de los presidentes de Nicaragua, Bolivia, Cuba, El Salvador, delegaciones de Rusia, África y de las Islas de las Costas, y representantes de 94 países, Nicolás Maduro fue juramentado para su segundo periodo frente al gobierno de Venezuela. He sido citado a este alto tribunal de la república, máximo tribunal de la nación, nuestro tribunal supremo de justicia, por sentencia firme y definitiva, que ha colocado este evento contenido en el artículo 231 de la constitución como un evento de reafirmación de la paz. Este acto es un acto de paz, porque todo acto que certifique y haga cumplir la letra, la palabra, el espíritu de la constitución de la república, política, son eventos que suman al conjunto de fuerzas institucionales, políticas, espirituales, de paz, de paz para nuestra patria. Sabe nuestro pueblo, pero quiero recordarlo para nuestros invitados especiales, que la constitución de la república bolivariana de Venezuela dejó establecido desde el año 99 que cada 10 de enero del primer año del mandato presidencial, una vez siendo electo el presidente o la presidenta, tenía y tiene la obligación de presentar juramento ante la Asamblea Nacional, el poder legislativo y establece de manera sabia, como bien lo ha comentado el doctor Escarra recientemente en varios foros públicos, establece una excepción muy clara, para cualquier causa sobrevenida pueda darse el acto de juramentación ante las autoridades del máximo tribunal de justicia, como bien lo certificó el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el doctor Michael Moreno. Eso fue un debate que se dio en la constituyente. A los que fuimos constituyentes, muy jóvenes todavía, aunque todavía lo somos, nos queda fuerza para muchos años, energía, salud y con la bendición de Dios, darle servicio a nuestro pueblo, amor a nuestro pueblo. Maduro de 56 años recordó al procer Simón Bolívar y al fallecido presidente Hugo Chávez, su mentor político al recibir su investidura, la sede de la ceremonia en el Tribunal Supremo, en un hecho inédito y un abierto desafío a la Asamblea Nacional de mayoría opositora que sostiene que la reelección de Maduro es ilegal y le advirtió que de asumir estaría usurpando el poder ejecutivo. Seguidores de Maduro con banderas de Venezuela ovacionaban al mandatario en las afueras del Tribunal Supremo de Justicia, en el centro de Caracas fuertemente resguardado por policías y militares. Muchos negocios y escuelas suspendieron actividades. Maduro continuará con el poder hasta el 2025.